El Partido Popular ha pedido al Gobierno local de Chiclana que cierre las playas de la zona en horario de 23 a 7 horas, teniendo en cuenta la incidencia que inciden, sigue subiendo, rozando actualmente los 700 casos por cada 100.000 habitantes y situando al municipio en nivel 2 de alerta sanitaria. Desde el PP de Chiclana recuerdan que la Junta, a través de las propuestas del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, determinó el pasado martes tras analizar la situación epidemiológica y de presión asistencial, el cierre de las playas. La concejala popular, Carmen Baena, ha criticado la gestión del delegado municipal de Seguridad, José Manuel Vera, y censura las palabras del alcalde, José María Román, que tilda de imprudentes al animar a la ciudadanía a abrazarse y besarse. Los populares concluyen señalando que la responsabilidad es de todos, si bien entiende que el equipo de gobierno tiene que dar ejemplo y los responsables políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias.